vamos a repasar las cositas que hay que saberse palesar bueno en primer lugar hay que saber escribir donde uno quiera y cambiar automáticamente el ancho de columna o sea que yo casi se ponga justamente con el tamaño que debe de tener si yo corregir algo así y cambia es que no lo has hecho automáticamente sino que lo has hecho así cambiar el fondo nuestras cosas facilita cambiar el fondo de una celda saber por ejemplo cómo alinearla al centro a la derecha a la izquierda etcétera y poderla poner en negrita todo eso súper fácil número de decimales esto va a cambiar un poquito de según el sistema operativo que tengamos pero bueno encontraréis por ahí un botón habéis podido otra práctica en clase para que se muestre más o menos decimales que se muestren pero estar siguen estando vamos a ir a cositas más interesantes lo de los menú desplegable cómo se hace pues se va uno a validez dentro de datos datos validez y aquí tenemos varias cosas lo más importante es criterios en este caso permite todos los valores pues esto es la cosa normal si no quiero que sean todos los valores aquí se puede poner una serie de condiciones la que hemos practicado es la de la lista o sea poner aquí una lista de cosas que pueden salir por ejemplo colores rojo enter y accionalmente podríamos poner qué pasa cuando no se elige algo de esto aquí o aquí vamos a aceptar y ya tenemos así de fácil intentamos escribir otra cosa no nos deja y esto lo que podríamos haber personalizado en la otra pestaña que hemos visto otra cosa el botón como se hace insertar hiper enlace insertar hiper enlace bueno esto según el sistema operativo puede ser un poquito diferente pero aquí pondríamos la url o sea la página web donde queremos ir la del cole el texto que yo quiero que se muestre en el botón o lo que sea y la apariencia que yo quiero que tenga esto de aquí por ejemplo que sea un botón esto ya no hace falta le damos a aceptar y aquí lo tenemos vale y ahora tú le da ese no funciona claro porque no estamos de un modo que no es el de que funcione si no estamos en un modo de diseño así que si lo quieres probar pues vas aquí a ver buscamos la barra de herramienta que se llama diseño de formulario y aquí hay un botoncito que es este de aquí si el modo de diseño lo ven pues lo quito ya no estamos en un modo de diseño y si le hago clic me manda a la página web que se me está abriendo por aquí bueno después podemos volver al modo de diseño por si acaso queremos modificar algo por ejemplo la posición o el tamaño otra cosa y ahora vamos ya con las fórmulas y bueno hay que saber hacer cuentas básicas si tú tienes aquí un 2 y aquí este otro número las operaciones básicas de sumar restar si son sólo dos numeritos pues lo sumamos así se empieza siempre con un igual y después te va seleccionando las celdas que queramos o lo escribimos aquí directamente según si aparecen celdas o no obviamente tenemos todas las operaciones del mundo y podríamos dejar paréntesis dividir multiplicar o restar hasta ahí facilita si yo lo que quiero sumar un montón de números no lo hago a mano de hecho en el examen te pediré que uses una función entonces empezamos con un igual como siempre porque aquí quiero que aparezca una función en la que haya usado más a menudo por aquí si no se pueden escribir no son muchas las que habría que saberse suma ya tengo en mayúsculas con el paréntesis siempre las funciones y ahora podría sumar todo lo de arriba se puede escribir el rango o arrastrar para que se escriba solo enter y ya lo tenemos oye y qué pasa si yo quiero sumar esto de aquí pero también esto que está separado pero lo del medio no pues entonces podemos usar la tecla control arriba siempre os salen amarillos algunas pistas de lo que se espera que escribáis en la fórmula bueno yo quiero esto de aquí y pongo el dedito en el teclado tecla control sin soltar lo toco todo aquí y ahora voy a sumar todo este rango y este otro rango que he seleccionado voy a enter y ahí lo tengo qué más en vez de sumar podría ser un promedio bueno pues se puede escribir para variar promedio enter veis que aquí se ve si me pongo encima cuáles son los rangos que estoy seleccionando ya ves si le doy a enter y no me deja salirme vale como si no te vas por detrás y ya te deja salirte si no empieza de nuevo me vamos a poner una función más curiosa por ejemplo redondear esto de aquí yo podría como hemos dicho quitar quitar los decimales que se muestran vale cuando sale esto es que hay demasiado para que se muestre yo puedo irle quitando decimales que se muestran pero los decimales como decimos antes siguen ahí si yo se los quiero quitar para toda la vida será así con la función redondear redondear paréntesis como siempre y el hijo lo que quiero redondear cierro paréntesis gente ahí me lo ha redondeado quitando todos los decimales si yo quiero especificar cuántos decimales punto y coma como me dice aquí en la aquí nos recuerda si hay que poner punto punto y coma estas cosas y quiero que aquí ponemos bueno pues aquí puede poner que no quiero con tres decimales por ejemplo ahí va vale y ya esto de aquí por mucho que yo quiero añadir más decimales no no los tiene se lo he quitado no sólo que no se muestre otra cosa que se puede hacer con las funciones anidar una dentro de otra eso hay que saberlo hacer un ejemplo de anidar primero vamos a sumar esto de aquí y a lo que nos de esta suma le hago la operación que ellos quieran por ejemplo multiplicarlo por dos incluso a la multiplicación de esta suma por dos yo le puedo poner una función que coja ese valor y después le haga otra otra cosa por ejemplo también otra suma un promedio lo que quiera una suma de esto que he hecho aquí por dos con me fijo que el punto y coma para separar la suma por medio medio de esto de aquí vale se pueden meter dentro de unas de otras así que esto va a ser primero esta suma después lo va a multiplicar por dos después lo va a sumar con el promedio de esta con esta es fácil equivocarse con los paréntesis tiene que haber tanto abierto como cerrado mira este abre y cierra que la suma no y de que pues de esta suma por dos punto y coma y de este promedio ahora sí ahora vamos con una función que os suele costar trabajo entenderla pero muy útil la función sí bueno igual se escribe si la mayúscula como siempre y él nos explica que hay que poner tres cosas una prueba un valor si es verdad y un valor si no pues primero hay que sea una comprobación por ejemplo que este valor de aquí sea mayor que 4 en este caso no lo es verdad entonces tengo que decir qué pasa a continuación del punto y coma si es mayor que 4 y puede poner por ejemplo entre comillas lo que yo quiera después otra vez punto y coma y tengo que poner qué pasa si no es mayor que 4 aquí puede ser otra vez algo entre comillas o puede ser una operación matemática o un número por ejemplo que en esa celda aparezca el número 88 vamos a probarlo aparece el número 88 porque porque no es verdad que esto sea mayor que 4 si yo ahora aquí pongo 5 aquí pone lo que yo quiere menos así que yo puedo poner aquí lo que yo quiera y aquí también va entre comillas y una frase o algo así si no no entre comillas y puede ser una multiplicación por ejemplo que si es mayor que 4 me coja y me haga aquí el promedio de estos cuatro números vale otra vez estamos anidando una función encima de otra le damos enter y sale lo que yo quiera pero si le pongo aquí un 2 pues me sale el promedio de estos números vale cuando hacemos clic por cualquier lado que empezamos a cambiar esto le damos escape para que no pase nada otra forma de usar si podría ser esta antes habíamos puesto que si un numerito era mayor o menor que otro pero no tiene por qué ser un numerito mayor o menor que otro puede ser que el contenido de esta celda sea igual a amarillo y en tal caso que diga ole en caso contrario que me ponga pues no sé el promedio de estos números el paréntesis del promedio si el paréntesis del sí lo dice ole si yo ahora cambio y le pongo rojo pues me dice el promedio de estos números bueno ahí ya hemos visto las pocas funciones que hemos visto y vamos al gráfico del gráfico tampoco estamos haciendo algo maravilloso necesitamos una serie de números si yo quiero hacer un gráfico lo primero será seleccionar los datos si están ordenaditos siempre va a ser más fácil esto sería como el eje x y esto el eje y y ahora pues a insertar gráfico aquí está arriba nos aparece un asistente bueno pues hay que fijarse en alguna cosa para empezar como quiero yo que sea el gráfico estamos eligiendo lo más sencillo le podríamos poner un aspecto pues como uno quiera por ejemplo de conos realistas bueno o 3d si no no sería el tipo 3d podemos dar finalizar pero no vale es más fácil seguir el asistente le damos a siguiente datos que estamos usando como lo hemos seleccionado antes nos viene bien como lo hemos puesto en columnas que lo normal nos viene bien nos ha detectado que la primera columna son las etiquetas y el otro sería los datos hasta ahí va correcto esto aquí no está seleccionado y lo detectado bien ¿por qué? porque si yo hubiera aquí puesto letras y aquí números pues debería dar aquí para que la primera fila no la tenga en cuenta y piense que son etiquetas y no son los datos a hacer el gráfico en este caso lo ha hecho bien podemos ir al siguiente o dar aquí bueno aquí se puede aprender muchas cosas como añadir otra serie que sería aquí para que haya varios gráficos a la vez pero estamos en lo más sencillito del mundo así que por aquí tampoco hace falta tocar nada vamos al siguiente esto sí vamos a hacerlo hacer por ejemplo si queremos leyendo o no en este caso yo no lo quiero un título puede ser en notas un subtítulo primero va a chillerato bueno vamos a ver cómo va saliendo aquí tenemos diferentes dicentes con sus notas si algo no nos gusta lo podríamos seleccionar y borrarlo si hago clic fuera ya esto no se puede editar si hago doble clic se puede volver a editar y también cosas por aquí lo más cómodo es esto mira si tenemos algo aquí seleccionado formato de selección y nos va a salir todas las opciones que queramos para eso que hemos seleccionado por ejemplo pues vamos a ver el tipo de letra creo que sea negrita ya está y si nos cuesta seleccionar lo que queramos pues lo podemos buscar aquí no yo es que quiero seleccionar el subtítulo no el eje es que el no es lo mismo el título del eje x que el eje x venga quiero seleccionar el eje x entonces ya me voy aquí y cambio lo que yo quiera del eje x por ejemplo vamos a ponerle el tipo de letra que quiero que sea más grande y aquí he cambiado el tipo de letra de esto en el ejemplo que teníamos en el ejercicio seleccionamos aquí se viene de datos y después cambiamos el color que le ponemos un color fijo aunque también se podría elegir algo más curioso mira mejor vamos a ponerle un mapa de bits así como tiene forma de pino aceptar bueno ahí lo tenemos vamos guardando vaya a ser que se nos cierre el ordenador en el examen mucho cuidado con esto que sería vuestra responsabilidad dos cositas nos quedan el tema de las hojas las hojas pues se pueden añadir aquí también con botón derecho podemos cambiar el nombre por ejemplo llamarle como queráis o si es una caca lo podemos eliminar y proteger yo puedo decir oye yo quiero que esto no me lo toque nadie que me ha costado mucho trabajo pero esta celda de aquí sí que quiero que la gente lo cambie vale pues entonces puedo ir aquí formato de celda y dejar que esta celda no se proteja a lo mejor estas tampoco o las selecciono y digo venga formato de celda estas tampoco quiero que se proteja ahora mismo no hay nada protegida pero cuando yo le doy a proteger la hoja se va a proteger todo menos esta y esta que he cambiado la configuración vamos a hacerlo aquí en herramienta proteger hoja le ponemos una clave que yo te diga en el examen por ejemplo una sencillita que no se reduccione aceptar y ahora yo puedo cambiar esto y yo puedo cambiar esto pero si intento cambiar esto de aquí no se puede esto es proteger si ahora sí que quiero cambiar algo porque me he dado cuenta que quiero cambiarlo entonces tendré que ir a herramienta y desprotegerla metiendo la clave que es lo que yo haré al corregir vuestro examen si os tengo que hacer esto por eso tendréis que poner la clave que yo os diga muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestra atención y y ya